Solo yo no podría, pero... Y es mujer, para la cara a Margaro, mire a su hermana. Si no, la vamos a tener que decir a la Lucila y pagar. O la mujer va a hablar. No, con la Marta. Porque te voy a decir yo a ella, pues, a ver qué me dice ella, pues. O la recogen, o le recogen la lámina. Porque si yo le digo a... a ver si va a querer, le voy a decir a ella que le vaya a hablar a la... Pero usted es el hombre. Sí. Usted es el hombre, hombre a hombre. De hombre a hombre. ¿Cómo van a mandar a la mujer a cosas? Que va a querer también. Pero si le va a ajustar a su hermana. Y no haya estado... O al hermano, yo mire que ella andaba rona. Tampoco. Yo digo que si hablando bien lo hacen. ¿Para qué usted es? Es usted solo. ¿Usted andate solo? Sí, si la Lucila pudo solo a esa mujer, no va a poder usted. Ajá. Pues yo una opción, pero si no quieren, te toca solo, papá. Pero sí, esa tarea te toca a vos. Y la suscriptora, porque se hace que la suscriptora está decepcionada, principalmente. Porque, mire, pues, Charlie, yo le voy a decir algo. Mejor para ese que debemos así para hacer la cocina, va, y... Mira. Y ahí los suscriptores van a escuchar también lo que yo voy a decir, va, mano. Que yo voy a dar una palabra, pues. Ajá. Que mejor dejémoslo para el día martes, pues, mano. Sí. Día martes, sí. Se vienen ustedes temprano, pues. O no sé cómo lo van a hacer, va, pero... Pero hay que buscar hoy los socorres. En la tarde, así tengo hoy para buscarlo, pues, porque si me voy ahorita, porque todo el día... Porque todo el día... Mira, hoy no creo que hagamos la cocina. Lo que sí tenés que traer hoy es... Los socorres. Los socorres. Ya decís vos, ok, otro día hacemos, pero que ya estén los socorres. Ah, sí. Por eso lo tengo yo que dejémoslo para estar el día ahí. Lo que nosotros queremos hoy es que consiga los socorres. Si el día, digo, nosotros miramos los socorres aquí en tu casa, decimos, bueno, sí está poniendo de su parte. Y se da cuenta la suscriptora. Ya decimos, la otra semana lo hacemos. Ajá. Los socorres, eso es lo que se necesita hoy. Entonces, quedemos con los socorres para hoy. Se siguen los socorres para la otra semana, digo, por alante. Ajá. Bueno, sí quedamos, ¿no? Nosotros nos vamos porque tenemos que ir a... A la clínica con... Con la Marta. Con la Marta. Entonces, en conclusión, aquí con el Margarito, pues, él va a conseguir los socorres hoy. Y a otro día, pues, vamos a hacer la cocina. Con ayuda de él también, va, tal vez, se puede... Como dices, hasta nuevo aviso va a entrar a trabajar. Si no, pues, le ayudamos nosotros a hacer la cocina. Pero hay que traer los socorres. Sí. Es lo que se necesita. Bueno, ahí estamos, pues. Vámonos, Marta. Que no se te vaya a olvidar, Margarito. Sí, sí, sí. Con nosotros para apoyarnos. Ay, Dios, Charlie. Allá la vamos a invitar a comer, hombre. Tenga pena. Que en eso que él está ahí, pues, ya quiere su... Su comida. Su comida. Y no hay nadie que le eche la mano aquí. No hay nadie que le eche la mano. Mira, Lucilo. Ella está aparte ahí. No, pero un favor por hoy. Solo por hoy. Así como le hacen favor a usted, sus nuenas o sus hijos. Sí, porque a usted le hacen favor a esas mujeres. Es que lo que pasa es que nosotros la lleváramos solo así, pero es que la niña con nosotros no se va y empieza a llorar. Ese es el problema. Y la Marta con los dos no va a poder. No va a poder. Y en lo que la Marta entra a consulta, nosotros vamos a tener que cuidar a la niña y va a estar en un llanto profundo. Sí, sí. Sí, hombre. Vamos. Porque ustedes saben que ahí usted ya tiene su marido. Y los zapojeños que tiene. ¿Quién? Ah, Lucila. Y vienen mis nenas de la escuela y sus comiditas también. Y la mamá, ¿no le hacen favor de darle comida a las niñas? Por la chata, ¿tal vez le hacen favor de hacerle la comida a su suegro? Sí, pero a ver qué dice ella también. Ah, no quiere que alguien más le dé comida a su esposo. Vaya morena. Vas a conocer al diablo. Ah, sí, pues tú una vez va. Cuando vinieron a pedirle a la mamá. Ah, sí, porque me enoje, sí, bastante. Va a conocer al diablo. La verdad, la verdad. Sí, pues a mí no me gusta. Igual de cómo se defienden los cristianos. Yo no creo de Dios, ahorita te lo pregunto. Ay, no. Sí, se va con nosotros. Y también que no es ahí. Son pretextos. No, 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 no. Sí, hombre. Otra vez sí. Lástima que los niños andan estudiando. Sí, no sé si la de Jason llevaron. El Jason sí cuida la amarillita, ¿eh? Es que a nosotros llora la niña. ¿Y por qué no me deja la nena, pues? Es que se va a llevar a chequeo. Ah, también ella. Ah. ¿Tienen esto? Pero es de la Lucila y no. Ah, se dice la Lucila. ¿Me cuida la niña también? No. No puedo la niña a jugar, se va. No te voy a decir si me da permiso. Pero mejor no. No, no. Tiene que ser un adulto. Sí, la cata tiene los de ella ahí. Sí, hombre. La doña María Cristina era la... La indicada. La indicada. Como abuela, pues. Lástima que ya se fue doña Johanna, ¿eh? A Johanna le están molando los pelos para Estados Unidos. ¿Estados Unidos? En avión, ¿va? A la madre. ¿Dejaron a Ronnie, entonces? Ahí fue. Ahí está Ronnie. Está consolando, ¿eh? Consolándose con sus perritos. ¿Qué? 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 Sí, ya. No sé, todavía visitaba a Ronnie por eso, ¿eh? Lástima que se fue doña Johanna. Doña Johanna es bien... Era, pues. Me acuerdo yo, era bien... Acomedida, ¿va? Sí. Al menos con nosotros si le decíamos algo, ¿eh? Oye, nos apoyaba porque nos ayudaba a cocinar, ¿va? Sí. A tortillar, ¿también? A los niños le gustaban. ¿Le gustaban? No, todavía estaba. ¡Hala, hombre! ¡Qué problema! Vamos, doña María. Vamos. Vamos a ir a los chicos, ¿le da permiso? Vamos. Es que Ronnie hoy ya no tiene esposa, ¿eh? Ya no puedo, ahora soy lo que tengo. Ronnie, ¿y eso que se quedó soltero, amigo? ¡Puchica! Decepcionado, sí. Tampoco. A ellos les va un poco mal en el amor que el otro día también el Santiago estaba triste porque... Llorando, no fue allá a confesar que estaba triste. Que le habían sido infiel, que le habían sido infiel y estaba sano. Sus hijos sufren por amor, ¿sí? Las mujeres los ilusionan. Nos ilusionan demasiado. Y estas mujeres van limpias. Pero Ronnie, ¿pero la Johanna decía que estaba embarazada o no? Así decía ella, pero... Saber, ¿verdad? No, Dios sabía. Pero antes de irse, ¿no le hiciste un chequeo a vos? No. Porque si se fue embarazada. Qué lástima por tu bebé, ¿verdad vos? Pero no creo, porque ¿dónde estaba? Y ahí no acercan así solamente, sin nada. Ah, ¿en los bares no aceptan embarazadas? No, yo no. No aceptan embarazadas. Las quitan. O sea que si alguien resulta ahí, la sacan. La sacan también. Pierden su... Pero ella sí aseguraba que estaba embarazada. A mí me lo dijo varias veces. Y la última vez yo le dije que le iba a traer la prueba. ¿Ah, sí? Y no quiso. No quiso. ¿Te gusta me lo pometí? Pero ese día todavía le di como que algo aquí yo. Sí, que ya le pongo aquí y... Sí, solo lo pongo aquí. El que sí se le mira a su tiendita. Pero vos sabés que ahora hay de todo. Si hay calzón para las nalgas, no va a haber una faja con... Mira yo, ya se me desapareció la panza, pero por la faja. Por la faja. ¿Y tenés calzón con esponja? No. No. Original. Ah. ¿Cómo a veces se te mira, a veces no? Los pantalones. Ah, los pantalones. Son los pantalones. Yo pensé que a veces te olvidaba ponerse el calzón con esponja. No. Vos siempre lo cargabas a Dani. O tal vez ya te había ensuciado, dije yo. Me dice que el viejo de invierno no se seca. Sí, hombre. Pero Ronnie sí se mira así tristón. Un poco sí, pero... Se acostumbra uno a la persona, ¿verdad? De la Johanna. Ella fue su primera mujer. O sea, de traerla aquí, pues. Yo recuerdo que no había tenido mujer, ¿verdad? No. Ha sido mujer, mujer. Es que nosotros lo conocimos ahí bien formal a él. Ya, en el tiempo que empezamos aquí con Cata. ¿Y cuántos años tiene Ronnie? 21. 21. Está más chiquito que yo. Viste, es que te dije. Yo te voy a dedicar a la Mercy que lo así entre la familia de doña María Cristina. Son seguiditos. Los pantalones tienen así poquita de edad. De diferencia. Ajá. ¿Usted es añera? O era añera. Digamos que tenía uno, al año tenía el otro, al año el otro. No. No. ¿Cada dos años? ¿Cuántos años de diferencia se llevan sus hijos? Porque yo a él le planteaba uno a sus 24. Mire, 21. Sí, 21. ¿Y el lanzacocos cuánto tiene? No, no. ¿Cuánto tiene? ¿Veintitrés? ¿Veintitrés? Ah, sí. No, nosotros los llaman en Santiago, sí. ¿Cuánto tiene? Sí, tres. Ah, entonces sí, dos años de diferencia. Y después de él, ¿quién? El Margarito. No, el Margarito ya es más grande, digo yo. ¿Quién es el primero? El primero Lucimo. No. ¿Chico? Primero el chico. Después el chico, la Lucimo. Después de Lucimo, Margarito. Margarito. Después de Margarito, Ronnie. Lanza. No, Lanza. Lanza. ¿Quién fue Ronnie? Pues él. ¿Después Jason? Pues Jason iba a la arena. Pero con él y Jason hay bastantes años de diferencia. Entre Ronnie y Jason, parón un rato usted. Entre Jason y las niñas también. Parón. Un descanso. Un descanso, eh. Y ahorita se está dando un descanso. Sí, porque había un video que dijo que iba a tener más, ¿va? Ah, sí. Pero como ya Dios sabe por qué, ya no me dio más, él sabrá. ¿Y usted sí qué? Pues muchos dicen que hay mujeres que se inyectan, que se hacen de todo para no tener comida. Para no quedar. Para no quedar. Pero yo no, yo no tomé ni porqué a nada. Y digamos la diferencia de años que hay entre Ronnie y Jason, ahí no planificó usted? No, no, no. Sin miedo, Lexi. Nada, nada. No sé qué será eso, pastillas, inyecciones, no sé nada. ¿Su cuerpo no conoce nada de eso? Qué bueno. Sí, no hay. Y aquí ya no hay más, ya no hay más, también, ya. Bueno, pues, está bien. Entonces, es un no, ¿verdad? Es un no. Pues ahí vamos a ver qué hacemos con los marines. Sí.